Baby, viste hasta que hoy, yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar, así cállate que nos vamos a jangar Baby, viste hasta que hoy, yo te iré a buscar Ese cabrón no te va a molestar, así cállate que nos vamos a jangar Ey, soy yo bebé, pero el bello quedó de aquella noche Te busqué tu lejos, eso ya lo sé, pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guardes toda la noche, baby, así que caíte pa' arrepentirlo De aquella noche Dime, que es lo que tú quieres, si crees que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres, pero si eso te detiene Abúgate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, tumba la 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 tumb Pensando en tu beso Viste pa'l baño Y te quiero de regreso Es tu canción Ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente sientes perreo Que ya estás prenda Yo te lo creo Tú vas a toa Y yo te va a quedar Cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Ella se arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Yo tengo la llave Cabe a las patas De ese muño Y ella enrola Rola, rola, rola Bum, bum Bien fresco Y le hace daño La pangola Balleteo Bailo full blow Cuando te veo Que empieza el film Me fundeteo Me arqueo Saciar tu deseo Y tú me suena el dembow Ella me pide Que dale por el pelo Y que te amale Y cuando suena el dembow Ven y respide Que se te pega Y hasta el amanecer Esa nena Cuando baila Me vuelve loco Me llamo el dembow Pégame rápido Más rápido Más rápido Más rápido Y esta noche está Pa' bailar bebé el jodeata Que no pueda más Que la noche sigue Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo rapam parampam Pan Rapam parampam Pan Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo rapam parampam Pan Rapam parampam Ando con la misma ropa Que tenía antes de ayer Desperté con una loca Y dijo que era mi mujer Ando con la misma ropa Que tenía antes de ayer Desperté con una loca Y dijo que era mi mujer A mí me dio un que se yo Y a ella un no se que Ella no es un tenis Pero le saqué los pies Preguntó por el nombre Y nos tocó responder Guayqui le dijo Whis y yo dije Yandel Tú de tú sí sabes Yo de Perco sé Yo bebo a Tagapropano Y ella bebe Rosé Tiene miedo que te dé Como la última vez Está nerviosa Mástica hielo Café Tranquila Tú me tienes loco Loco conmigo Yo trato y trato Pero baby Y no te olvido Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby Aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam Con un burro fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo vayas como la avena de jovela Hay muchas mujeres Pero tú ganas tu tela Enseñando mucho Y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama Tú eres la fama Estás conmigo Y te va mañana Cuando lo mueves Todo me sana Eres mi antídoto Cuando tengo ganas Oh mama Tú eres la fama Estás conmigo Y te va mañana Y te va mañana Cuando lo mueves Todo me sana Eres mi antídoto Cuando tengo ganas Me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby No te olvido Me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby Aquí yo sigo Paralelé Paralelé ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Porque esta noche de ustedes Y esta canción También Y dice así Guay Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta Ella tiene Whisky, ron, tequila Y a su ex Lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Me besa ya Ah, ah, ah Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Ah, ah Porque soltera ya está Ey, ey Y dice así What? Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Porque esta soltera Y ella ya puede bailar Porque esta soltera Y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera Y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta Ella tiene Whisky, ron, tequila Y a su ex Lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Me besa ya Ah, ah Ah Porque soltera ya está Ah, ah Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Ah, ah Porque soltera ya está Ey, ey Y dice así What? Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Tra 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 Pa'lante y pa' atrás Tra Tra Pa'lante y pa' atrás Tra 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 Pa'lante y pa' atrás Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Me besa ya Ah, ah, ah Porque soltera ya está Ah Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' rá Ah, ah Porque soltera ya está Ey, ey Y dice así What? Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Mueve tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Ey Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiere evitar su pasado Y sabe, sabe que hoy una respuesta ella tiene Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Gracias.